¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? Para que ustedes fortalezcan su vida familiar en el amor, en la fe y en la esperanza sobre todo. Porque a veces yo veo familias que están desesperanzadas porque la situación está mala, porque no les alcanza para comer o para... ni siquiera para tomarse una cerveza a la noche con el fresco. Entonces yo lo siento mucho a eso porque nosotros vivimos la misma situación que ustedes, no crean, porque si ustedes no nos ayudan nosotros no tenemos de qué vivir. Entonces yo les digo, ¿no es cierto?, la vida de familia nos ayuda a estar con nuestros hijos, a cuidarlos. Nadie es más importante que el papá y la mamá. Nadie. Nadie puede suplirlos. Entonces los chicos necesitan que ustedes los amen, los cuiden, los acompañen y a veces les digan que no. No. Y lo otro, obispo, lo que usted, reflexionando con lo que usted dice, ¿no?, que a la madre y al padre nadie los reemplaza. Cuando uno es joven, uno quiere salir, quiere ir a bailar, no les importa estar, tal vez, están, brindan y se van. Y cuando esa mamá o ese papá no están, ahí es como que se quiere volver el tiempo atrás. Y claro, y después yo brego por los abuelitos. Los abuelos tienen que morir en su casa. Ellos nos han dado de comer, nos han enseñado a trabajar, nos han vestido, han llorado por nosotros y se han alegrado por nosotros. Y ellos, yo los veo solitos, que nadie los visita, y ellos se quejan. Y entonces yo les pido, les suplico, quienes tengan un lugar en su casa, tengan a su mamá, a su papá, cuídenlos, honrenlos. Porque así se hace la vida. Así como hay que honrar a los niños, y no hay que tocarlos, más que para hacerles un cariño de padre, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que honran a la vida. Y entonces honramos también la ciudad, porque si nosotros somos mejores, cada uno, yo primero, ¿no? Ustedes saben que yo siempre digo yo primero. Nosotros honramos la vida y honramos a Dios, y tenemos en el corazón a Jesús, que no solo nos llena el corazón de alegría y de paz, y de esperanza, sino que Jesús dividió el mundo en dos partes, antes de él y después de él, con sus palabras, con sus obras, con su amor de Dios con nosotros. Si somos buenas personas, vamos a construir una sociedad nueva. Una sociedad que llegue a ser sin drogas, sin alcohol, y sin tanto sexo. Sin tantos embarazos de jovencitas, muchachos. Hay que virar la vida de otra forma. El mundo no nos ama, nos seduce, pero nos destruye. En cambio Dios nos enaltece, nos engrandece, y nos hace ser mejores. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? ¿Cómo amamos a las personas que trabajan al lado nuestro? Y las tenemos que amar. No, yo a tal no amo. No, 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 tenés que amarlo. Porque no tenés que amar solo al que te quiere. Amar a tu enemigo, como dice el Señor. Y enemigos no tenemos tantos. Tendremos gente que nos ama, gente que no nos quiere, gente que no le interesa, y gente que le interesa. Y uno sabe que el mundo es así. Entonces yo creo, lo cierto, que hoy es, no me voy a quedar en la mala, ¿no? Pero hoy es un día de paz, de alegría. Yo quiero llegar con mi saludo y con mi oración, especialmente a los ancianitos, a los enfermos, a la familia entera y a los niñitos. Con mi saludo y con mi bendición. Y quiero llegar a todo el pueblo, a los comerciantes, a los que están en los hoteles, a nuestros turistas, a nuestras instituciones, a la municipalidad, al correo, y a todas las otras instituciones que en la diócesis son importantes, y quiero saludar también a mis amigos del canal de televisión, que siempre han estado conmigo, ¿ah? Entonces, este, acompañándome en todas las circunstancias. Así que les mando saludos, ustedes se los van a transmitir, ¿no es cierto?, a los hermanos que son camarógrafos, que atienden las cosas en la televisión, a todos los empleados y a todos los periodistas. Y me da un saludo al bigotón, que hace mucho que no lo veo. Gracias. 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 Gracias.